Organizando la lucha, gobierno y entidades vitivinícolas. El titular de la cartera de Economía, Infraestructura y Energía del Gobierno mendocino, Martín Kirchner, se reunió con los principales referentes del sector y convinieron acciones para que el Gobierno Nacional revise el proyecto de reforma impositiva que enviará al Congreso y que, en general, perjudica seriamente la economía regional de Mendoza. Entre los referentes de las principales entidades vitícolas de la provincia se encontraban José Zucardi, de la Unión Vitivinícola Argentina, Walter Brescia, de Bodegas de Argentina, Hilda Vallaretti, de la Coviar, Javier Palau, del Centro de Viñateros del Este, y Nicolás Vicky, de Acovi. El impacto que genera en las economías regionales del oeste argentino impulsa al Gobierno provincial y a las entidades del sector a encarar acciones que apunten a destacar las diferencias con otras bebidas y que no perjudiquen al sector.